El programa Punto Digital es un programa que apunta a todas las edades, a acercar tecnología a la gente y traemos cursos, capacitaciones y todo tipo de actividades tendientes a, nada, es un lugar público, gratuito y sobre todo a achicar la brecha digital. ¿Y a través de qué cosas, de qué propuestas? Mirá, nosotros tenemos tres áreas en el Punto Digital distintas, una que tiene que ver con consolas, donde la idea no solamente es una cuestión de entretenimiento, sino que los chicos también se llegan a capacitar con las consolas, digamos hoy, desde que el moverte adelante de una consola y que te vea tu propio movimiento y jugar, es como una capacitación, es entrar en contacto con una tecnología. También tenemos un área de microcine, donde la idea es pasar películas, no solamente para entretenimiento, sino para también debate, hacer talleres también o charlas, y también un área de capacitación con 16 computadoras de última generación, donde ofrecemos desde el Ministerio una plataforma online que tiene más de 200 cursos en distintas temáticas, que tienen que ver con lo que es aprender a usar una computadora, aprender oficios digitales, oficios tradicionales también. Sí, totalmente, sí, 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 estamos, la verdad que de acá sale mucha gente con mucho conocimiento, incluso también te sirve para, sobre todo a los chicos, entender qué tipo de actividades les puede llegar a gustar, a ejercer en el futuro, así que se van a encontrar con eso, pero además hay mucho dentro de cada localidad que, por supuesto, el encargado es un coordinador local, que organiza distinto tipo de actividades que tienen que ver con distintas temáticas, pero puede haber hasta desde charlas que referías al campo o a lo digital. El punto digital se va a organizar por bandas horarias, vamos a tener un horario para el uso libre, cualquiera que quiera acceder, independientemente de la edad, la procedencia, que venga solo, va a poder hacer uso libre. También vamos a tener un horario de uso asistido, donde se va a dar asistencia para la realización de trámites, más que nada, por ahí hay gente que no tiene idea cómo usar la plataforma electrónica de algunos lugares de trámite, bueno, se va a poder acercar y va a tener asistencia para poder hacer eso. Y a su vez vamos a tener cursos, horarios para los cursos que hay en la plataforma de País Digital, que son muchísimos, para poder realizar esos cursos. Alrededor de 200, pues. Sí, sí, muchísimos. De distinto nivel, tanto básico como avanzado, en muchísima variedad temática. Y por el otro lado vamos a tener una vez por día una propuesta hecha específicamente por nosotros, con un taller más ajustado, digamos, a la demanda que tengamos acá. Y vamos a tener dos días específicos para intercambio con instituciones, para que puedan acercarse tanto escuelas o instituciones de cualquier tipo que quieran solicitar el espacio, vamos a tener una banda horaria reservada para ese tipo de actividades. Arrimarse, arrimarse y utilizar, bueno, todo esto tiene que ver con tecnología de última generación. Sí, sí. Principalmente lo que busca el programa es la inclusión digital, acercando, bueno, esta tecnología de última generación a gente que por ahí no siempre tiene acceso. Gracias. 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 Gracias.